Tuvo una infancia normal en lo que familia respecta, sin embargo, no siempre el cariño de una familia es lo que necesita para encaminar a un chico. Desde joven, le gustaba darse paseos por los cementerios de la almohada. Fue así como desarrolló su obsesión por los muertos y su gusto por la necrofilia. Confesó haber cometido 15 asesinatos, de los cuales se pudieron demostrar 11. Sus abogados lograron demostrar la enajenación mental por la que fue recluido en un hospital psiquiátrico. Y esta es su historia. Francisco García Escalero, mejor conocido como el mata mendigos, fue un asesino español que a lo largo de su carrera criminal mató y quemó a 11 indigentes, producto de las voces que escuchaba en su cabeza. Los maté. Estuvimos viviendo en un parque, al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedí el cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daban impulso. Corí una piedra y le di en la cabeza. Le quemé con periódicos y me fui a dormir al coche. García Escalero explicó a las autoridades cómo había ejecutado a uno de sus crímenes. Quizás por la situación de sus víctimas, quizás por suerte, García no fue atrapado hasta que, en un intento por suicidarse, se lanzó hacia un coche en marcha, sobrevivió y acabó en un hospital donde decidió librarse de los cargos de conciencia y confesó sus crímenes. Madrileño de nacimiento, llegó al mundo un 23 de mayo de 1954. Residió durante gran parte de su infancia cerca del cementerio de Almudeda. Al parecer, esto marcó su desarrollo pedagógico, ya que a medida que crecía, desarrolló una obsesión por la muerte y la necrofilia. Su padre era albañil, y su madre limpiadora en una empresa, siempre trataron de dar buena educación a su hijo. Como todas las familias trabajadoras, lo único que podían procurar al chico eran buenos modales y afecto. No obstante, en el mundo en el que vivimos, esto no suele ser suficiente. Era frecuente que hubiesen peleas, pero no por las razones que otros jóvenes lo harían. A Francisco le gustaba saltarse de las clases para pasearse por el cementerio. También sufría de paranoia persecutoria. Solía pensar que los vecinos lo señalaban y hablaban de él a sus espaldas. Todo esto acarraría para el joven instintos suicidas y la costumbre de autolesionarse. En más de una ocasión, intentó suicidarse lanzándose a coches en marcha. Para su padre, no quedaba otra opción que intentar enderezarlo por medio de la violencia. Esto no surtió ningún efecto en el niño. No era como los demás. Hacía cosas que no estaban bien. No me gustaba estar con la gente. Me gustaba ir a sitios solitarios y se me pasaba la idea de matarme. De pequeño, también me ponía delante de los coches. A los 12 años, me atropelló uno. Explicó el asesino sobre su infancia. A los 14 años, empezó a experimentar con el alcohol y escapó de casa. Ya tenía ideas raras. Paseaba por las noches con un cuchillo. Me gustaba entrar en las casas abandonadas. Y no sé por qué, miraba por las ventanas de los pisos para ver a las mujeres y a las parejas de novios. Me masturbaba. Confesó el asesino. Como no podía ser de otra forma, en una situación como la que le tocó vivir, empezó a delinquir para poder subsistir. Uno de sus robos lo llevó al reformatorio, del cual salió en 1973 para volver a cometer un delito. Asaltar sexualmente a una mujer. Ocurrió en el cementerio de Almoheda, al que tanto aprecio tenía. Se trataba de una pareja. Mientras que el novio fue agredido, la muchacha fue violada. Gracias a que se dio a la fuga inmediatamente después, fue detenido y sentenciado a 11 años de prisión. En la cárcel, sus delirios se acrecentaron. Gustaba recoger cadáveres de animales que más tarde llevaba su cerda. Además, se hizo algunos tatuajes acordes a su fascinación con la muerte. Cuando salió tenía 30 años. Y nada más que un futuro incierto. Comenzó a mendigar para financiar su adicción al alcohol. Hacia 1985 murió su padre y fue un punto de inflexión en su vida. Para mal, la conexión con su pasado era cada vez más escasa y tenía problemas de identidad. No se conocía a sí mismo. El hombre simplemente se rompió y comenzó a cometer sus crímenes. Fue así como el 11 de noviembre de 1987 mató a su primera víctima. Una indigente a la que narcotizó, apuñaló y posteriormente violó. Y a partir de ahí, ese fue su patrón en su vida criminal. Compartía el alcohol que compraba con las hermosnas que conseguía y posteriormente asesinaba a sus víctimas con cualquier objeto punzante que pudiese encontrar en la escena. Después las quemaba. En el caso de las mujeres, tenía relaciones sexuales con los cuerpos primero. Después de un tiempo, empezó a saltar tumbas para practicar orgías necrófilas en el cementerio de Almoeda. Muchas veces, la policía lo agarraba realizando estos actos y fue enviado al hospital psiquiátrico de la provincia de Madrid. Sin embargo, al poco tiempo volvían a dejarlo en libertad. Tal y como pasaba con Ed Gein en su época, García llegó a confesar sus crímenes a los médicos, pero las confesiones eran tomadas como los desvaríos de un paciente con delirios y problemas mentales. Finalmente, en 1993, tras un intento fallido de suicidio, fue trasladado al hospital Ramón y Cajal, donde confesó todo lo relacionado a las voces que escuchaba en su cabeza. Los médicos dieron parte a la policía y finalmente fue arrestado. No todas las víctimas de García fueron fatales. Entre las mujeres a las que atacó, había una superviviente, Ernesta de la Oca, quien reveló que ese asesino tenía un cómplice llamado Ángel Serrano. Ernesta fue violada y apuñolada y dada por muerta. Ese fue su error fatal. Francisco confesó 15 asesinatos, pero solo pudieron probar 11. Las entrevistas con los psicólogos intentaron exculpar al asesino por sus problemas mentales y parecía que lo lograrían. En febrero de 1996, la Audiencia Provincial de Madrid lo declaró culpable de los 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto. El tribunal precedido por el magistrado José Manuel Massa ordenó su reclusión bajo tratamiento sanitario en el psiquiátrico penitenciario de Font Callen en Alicante. Cada seis meses informaban sobre su evolución. La única manera en la que Francisco podría salir de allí sería curándose de todas sus enfermedades, cosa que los médicos descartaron como una posibilidad. Finalmente moriría en 2014 cuando se atragantó con un hueso de ciruela en su celda.